nos encontramos trabajando un chevy c2 por ahí modelo 2005 más o menos la verdad que el carrito se ve un poco más maltratado de lo que realmente el modelo que es pero este pues estamos haciendo una reparación vamos a cambiar la caja de dirección aquí como pueden observar la verdad yo nunca había cambiado una caja de dirección de chevy hidráulica la caja de dirección que no es hidráulica se ve pues más cómodo el asunto dado que no tiene las mangueras que vienen de aquí del depósito de la dirección entonces este pues está más papa porque quitan nada más las tuercas que la agarran que son cuatro esta es una de ellas ahí estoy señalando con mi dedo trae otra por abajo trae una abrazadera y trae otras dos de aquel lado entonces por la parte de abajo ahorita nos vamos a ir por allá para que vean de qué les estoy hablando entonces si se dan cuenta por la parte de acá arriba aunque ya quite la bomba ya quite el depósito del anticongelante que va aquí ya hice el libramiento para poder este porque necesitamos a fuerza para poder sacar la caja de dirección necesitamos y aún así no se alcanza a ver en las tomas que estoy haciendo y aquí te la bomba todavía voy a quitar el bóster porque les voy a ser sinceros mis hermanos a mí me gusta trabajar cómodo a veces por no quitar las cosas se terminan rompiendo y terminas llevándote más tiempo del que esperabas eso lo dice simplemente la experiencia hay algunos mecánicos que son muy truchas sí pero pues ellos sabrán no es nadie les dice que no lo hagan ellos y en su estilo y cada quien tiene ese estilo bueno ahí estoy tratando de enfocar la caja dirección que es esa que está ahí y ahí llegan las mangueras llegan dos mangueras que vienen de este lado sí y llegan la manguera que sale del depósito que es esta que llega aquí aquí exactamente donde tengo mi dedo aquí está y conecta por allá conecta cada otra esta otra esta es la otra o sea las dos entonces hay que desconectar las entonces la tubería esa hay que desacoplarla la cuestión es la siguiente como yo no tengo espacio aquí dado que me estorba para ver bien el bóster y la bomba y el depósito y todo y por abajo no se puede porque la caja de la parte de abajo vamos para allá abajo para que vean de qué les estoy hablando este carro pues ya es muy clásico no sea ya hay muchos vídeos ya se la saben y aún así a pesar de que hay muchos vídeos mis hermanos no encontré ninguno de cómo quitarla nada más hay vídeos de que te dicen aquí está la caja de dirección y si acá y allá y hay un vídeo de cómo quitar la caja pero este la caja pues la fácil no la que no es hidráulica entonces pues no está tan fácil la cosa entra algo de luz de aquel lado en el reflejo del cofre nos nos quita un poco de visibilidad pero bueno aquí está la caja de dirección está lo que es este donde se agarra esto que está aquí es la abrazadera que la garra son cuatro tuercas ya les mostré la de arriba estas son las dos acá abajo ahí está la violeta ahí si se dan cuenta pues ya la desacumplamos y pues en teoría tiene que salir hacia allá hacia allá así como están marcando mi dedito hacia allá hacia allá va a salir entonces hay que colgar yo en este caso colgué el soporte para abrir espacio pero la calabaza del diferencial de este carro y no nos deja no nos deja porque es estándar está grande la pinche calabaza y por nomás no nos deja este no nos deja poder hacer el el reemplazo entonces conclusión 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 del tema pues hay que quitar todo lo que estorba que acá desacoplar de la parte de enfrente en la parte de enfrente pues no se ve tan complicada la cosa ya la desacoplamos ahí está desacoplada la columna de dirección allá está el que sale del sinfín de la caja y pues ya si se dan cuenta pues está jugando incluso aceite y por el retén está completamente inservible esa caja de dirección hidráulica gente va a comprar una nueva nos salvamos instalar pero desde que yo vi cómo estaba el tiro la verdad leímos y son los secretos de la mecánica y de los mecánicos la hemos ido aplazando un poco hemos sido este deja haciéndonos tontos se apreciaron el día de muertos y se atravesó el día de halloween todos los festividades habidas y por haber y desafortunadamente no se han atravesado otros días más pero ya llegó el momento de bajarla y aquí estoy batallando con ella entonces como siempre espero que esta información falta quitar el buster el buster pues hay unos tornillos que lo sostienen de la parte de allá enfrente y ya va a salir por aquí y una vez que quite el buster pues ya voy a tener espacio para quitar las mangueras y entonces sí tener que maniobrar un poco para poder sacarla hacia uno de los lados porque irremediablemente hacia uno de los lados tiene que salir lo más seguro es que salga por acá entonces este pues vamos a ver en qué termina todo esto mis hermanos espero que les ayude este vídeo y bueno al king master ya cobra muy caro ni lo que me paga youtube no alcanza para este pagar el king master ha pagado 250 pesos al mes y yo ni gano eso tan solo por este hacer los vídeos no entonces ya no acostumbro a hacer los vídeos con el king master porque te deja la huella de agua pero yo creo que pues este si voy a tener que evitarlo y este y aunque aparezca ahí el logo grandote de king master no ya cuando ustedes nos ayuden a compartir y nos ayuden a este a ver nuestros vídeos y nos pague un poco más en youtube pues ya para dar para editarlos voy a ver si hay por ahí otro programa que cueste menos y sea y bueno bonito y barato y lo bueno como ya saben vamos a quitar el buster porque nos estorba con los buster siempre cuatro tornillos que son los que los agarran son cuatro y siempre trae un seguro y trae un perno que entra y que agarra por la parte de acá así el perno ya lo bote entonces ya quedó libre entonces ahora va a ir para allá el seguro igual y en el caso de este chevy pues trae aquí como un resorte trae un resorte en la parte de aquí que traba aquí y engancha entonces ya lo quite y el resorte pues ya se vino para acá atrás entonces acá está el pinche resorte hasta el wey entonces cuando lo vaya a poner pues acuérdense no de que hay que trabarlo en la parte de aquí y bueno nada más falta quitar esas dos tuercas y ahorita sale para allá de aquel lado no sale o qué ahí va ahí va ahí va a ver bueno mis hermanos como pueden ver quitamos el buster quitamos primero la bomba de freno luego quitamos el buster depósito tc sensor maf ese pues igual no quiten no es necesario y como podemos observar por fin tenemos una vista clara lo que cabe porque tenemos un montón de tornillos por fin tenemos una vista clara de la caja de dirección del chevy entonces ahora sí podemos proceder a ver cómo chingados meterle porque se ve que todavía iba a costar un poco de trabajo por la posición de las mangueras pues meterle las la llave para poder aflojarlas si se dan cuenta que todas estas tienen una cubierta y una costra de de tierra entonces este pues aquí está la tuerca detrás de todo esto y una vez que aflojemos las tuercas y estas mangueras las retiremos hacia un lado y hacia el otro para que nos hagan espacio este ahí están las otras pues ahora sí vamos a poder sacar la caja de dirección hacia sea por aquí y por la parte de aquí aquí exactamente en este web que se ve aquí por aquí hacia arriba o a su vez hacia el lado aunque ya lo estoy dudando que salga por el pequeño cuadrito que se encuentra aquí entonces pues ya determinaremos si nos da espacio hacia adentro o sea hacia hacia el lado del copiloto hacia el asiento del copiloto para allá y luego poder subirla hacia acá arriba lo más seguro es que sí porque veo que hay más espacio en esta zona aquí no pero irremediablemente pienso yo y el que no lo crea así que lo ponga y diga lo contrario y que nos enseñe cómo lo hace de su manera y este y ahí va a salir la caja de dirección hidráulica de este chevy c2 y pues no sé si el c3 y todos los que sean hidráulico no entonces mi gente pues ya aquí le vamos a parar porque probablemente ya ahí está papá ahí ya está papá para el asunto ya éste tienen idea de cómo se hace y pues ustedes van a poder ya hacer la reparación hay que quitar la tuerca de esa que se alcanza a ver ahí esa hay que quitarla no se hace falta esas dos ahí lleva con una abrazadera que va conectada así larga hacia la parte de atrás y pues éste así las cosas para la reparación de este chevy reemplazo de caja de dirección hidráulica de chevy chevy reemplazo de la parte de acá atrás pues así va a quedar así se va a ver el espacio mi gente y como pueden ver voy a tener que quitar ya quité la terminal ya la ya la tuve que quitar porque no da simplemente para sacarlo no da me sigue no me sigue dando entonces aquí está la terminal yo lo que hago pues es que les cuento las vueltas son 22 vueltas y las apunto por ahí como en este caso entonces pues ahí vamos a quitar la vialeta ahí tengo el vialetero con las extensiones para que pueda salir por allá arriba bueno aquí con esta 19 que yo ya tenía que lo corte para hacer un trabajo una reparación anterior éste nos sirvió perfectamente para aflojar las mangueras con conexión entrada 19 las más grandes estas que están acá ya acá de este lado esta mera entonces porque pues la llave ahí la verdad vienen algo apretadas bueno y ya por aquí arriba va a ir saliendo la caja de dirección tengan cuidado pues nada más de irla sacando con calma para que no vayan a dañar algo que no esté presupuestado verdad no esté dentro del guión y bueno les voy a recomendar que me quiten las dos terminales con las vialetas porque por eso me está costando un poco de trabajo sacarla de este lado pero ahí va a salir porque no quité la vialeta de este lado ya no la quise quitar la verdad es que me dio flojera pero bueno aquí está después de un arduo esfuerzo un arduo trabajo afuera la caja de dirección del chevy y si se dan cuenta la caja de dirección pues es una mamadita de aquí a acá el problema son las dos terminales y la vialeta hay que quitarlas antes para la próxima amigos